Negras Como tu piel morena fundidas en bronce están mis amarguras Por eso a implorarte vengo mi virgen negra Que cures heridas viejas que me torturan Si nunca estas ocupada si nadie te pide nada Por ser tu cara morena ayúdame virgen negra Mostrando amor de allí sin sol, sin luz Y al puerto del olvido que al llorar migrar Mi cruz Sálvame Sálvame tú Que las virgen se fueron, en el cielo se escondieron No responden a mi voz Canto amor de allí sin sol, sin luz Y al puerto del olvido que al llorar migrar Mi cruz Sálvame Sálvame tú Que las virgen se fueron, en el cielo se escondieron No responden a mi voz Si nunca estas ocupada, si nadie te pide nada Por ser tu cara morena, ayúdame virgen negra Ave María Ave María María.